Me regalan una foto al frente por favor, todos, aquí arriba, aquí, la ría, la ría, pues muy buenos días, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy tenemos el honor de recibir a quien muchos consideramos una de las personas que más saben de filosofía de política en este país, quien ha caminado durante muchos años y que como la misma gente lo dice, Noronha es pueblo. Lo recibimos aquí en Cancún con mucho gusto, tiene una agenda bastante apretada, de aquí se va a otros municipios y es importante que escuchemos lo que nos viene a comentar en esta mañana porque después de aquí nos vamos a una caminata, nos vamos al crucero y después nos vamos a una reunión de una asamblea vecinal. Así es que agradezco también a la diputada Alicia Tapia, quien es mi compañera aquí en el Congreso y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Gerardo Fernández Noronha. Muchas gracias, muy buenos días. Una disculpa por el retraso, mi absoluta responsabilidad, el tráfico está pesadísimo, pero me quedé por razón en el aeropuerto. Una disculpa, les agradezco mucho su paciencia, compañera diputada, diputado, muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí en Cancún. No es la primera, no será la última, muchas veces. Yo iba a comentar, quien lo fuera a decir, pero desde que venía a protestar contra Mario Villanueva y a levantar la bandera de la lucha por la cartera vencida, que fueron tiempos muy difíciles, siempre pensé, puede sonar arrogancia, que en algún momento estaría viviendo una situación como la actual. Para mí es un gran honor estar entre los seis compañeros que aspiramos a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. El nombre es importante, larguísimo, pero es importante porque no son Comités de Defensa en Morena, no son Comités de Defensa en el PT, no son Comités de Defensa en el Verde. Es la unidad del pueblo, la unidad del movimiento y la unidad de los partidos del movimiento. A raíz del registro, el origen que cada quien tenemos, que es el mismo movimiento, pasa a un segundo plano, porque quien tenga el apoyo de la gente, no se quiere creer que va a ser el pueblo y que determine quién encabeza esta Coordinación Nacional. Yo estoy muy optimista, porque el resultado de la gente, la respuesta de la gente abajo, está siendo muy fuerte, muy importante. Yo percibo que mientras que la derecha impugnó nuestro proceso organizativo, presentó quejas ante el INE, pidió que se detuviera el proceso de la elección del Coordinador Nacional, pues ha acabado haciendo un mostrenco, un remedio de nuestro proceso. Ellos sí, en franca simulación, está determinado ya quién va a encabezar por parte de ellos a la oposición. Y nosotros estamos en una contienda fraterna, donde a finales de agosto, principios de septiembre, se determinarán mediante cinco encuestas, una encuesta central y cuatro encuestas espejo, bien encabezada, bien abanderada a nuestro movimiento, bien liderada. El día de ayer, el compañero presidente reconocía, yo lo celebro, el comportamiento voluntario que tuvimos durante la celebración de los cinco años del triunfo de nuestro movimiento. Sin embargo, también el día de ayer, mi compañero Marcelo Ebrard hizo una declaración disruptiva que yo no entiendo, a cuenta de qué viene. Si el garante de la unidad es el compañero presidente, si el garante de la transparencia del método es el compañero presidente, que pareciera que Marcelo, compañero y amigo, no tiene confianza en el compañero presidente, es una declaración que me parece poco afortunada, porque si hay sospecha de un manejo inadecuado, pues habría que no participar, habría que decir, no, yo no valido, como han hecho en la derecha, diciendo esto es una simulación, esto no es un llamado correcto. Lo que hay, y eso es reclamable, pero que Marcelo no lo ha planteado con franqueza, pues es una campaña en favor de una de las personas que aspiran, con formas que no son, que hemos combatido toda la vida, el uso de los aparatos, y me parece que eso da disparidad, y un uso de recursos cuantiosos también, de otra o de los compañeros que aspiran. Yo hoy, las mapas, no sé, hoy si lo voy a cumplir, es que hasta ayer era mi día de descanso, hice como 10 entrevistas, a la una y media de la madrugada en calidad de Bustro, hoy le enviaré una carta a Mario Delgado, y esta sería la nota de hoy, bueno, ustedes decidirán, pero creo que esta información es importante, perdón, le enviaré una carta pidiéndole que se retiren todos los espectaculares, de compañeros y compañeras, porque eso sí genera una inequidad, o en su defecto, que informen cuánto han invertido en ello, porque no pueden decir que eso se invirtió antes de que empezara el proceso, lo cual es cierto, pero está incidiendo en nuestro proceso organizativo, y es una inconsistencia que se diga que han gastado 300 mil, 400 mil pesos, ahora resulta que yo he gastado más por el Norueña Bus, que le costó 650 mil, eso es ridículo, o sea, en la simple renta de espectaculares en todos los países, verdaderamente una cantidad, yo creo que exorbitante, no tengo yo un cálculo de ello, pero me parece que eso se debe corregir, o se informa la inversión para saber quién está apostando al dinero y en qué cantidades, o se retiran, y si alguien dice que no sabe quién los puso, pues que presente las denuncias correspondientes contra los responsables de esa publicidad, yo cierro mi comentario para pasar a las preguntas, estoy pidiéndole a la gente que ponga una cartulina en su puerta, en su ventana, que diga Norueña es pueblo, yo he calculado que las cartulinas valen 5 pesos y el marcador 13, y ya quiero ver que logro que si la gente responda, y que haya un millón de viviendas a finales de agosto con esa propaganda, y que me digan que traigo 20 millones de pesos de gastos de campaña por la cartulina, o sea, sería ridículo. Entonces, yo creo que eso ayudará a la transparencia, y finalmente quiero que si realicemos, por lo menos un debate, me parece que es injustificado que es parte de la cultura democrática, y que nuestros representantes van a debates a los medios, y nosotros no podamos ir, eso es injustificado, me parece que no tiene razón, y que podrá enriquecer y contribuir al proceso. Yo reitero que vamos a una contienda fraterna, los seis garantizamos la continuidad, en mi caso no solo garantizo la continuidad, sino la profundización y que se ancle a la izquierda nuestro movimiento, y yo estoy optimista, yo contrario a que me estén subestimando, veo muy buenas condiciones abajo. Cerraría con lo que me pasó en Mérida, en Mérida cayó un diluvio a la hora de la asamblea informativa, y a pesar de eso la gente aguantó, se fue la energía eléctrica, y la gente ahí siguió, hablé a Capela y la gente no se fue, nos cayó un cubazo al final y ahí siguió. Realmente yo agradezco mucho la manifestación de cariño en la calle, que está haciendo mucho más que respaldo. No estoy optimista, nos quedan dos meses, creo que en dos semanas máximo, no podrán negar que hay un fenómeno social y político en torno a mi persona, que yo lo veo madurando en muy buena condición. Bienvenido, Gerardo, gracias. Bueno, pues también me gustaría preguntarle por los temas de las encuestas que están saliendo. El Economista está lanzando hasta el día de ayer, en la última de sus publicaciones, va por el cuarto lugar, y puede pasar 56 días para poder lograr rebasar a estos caballos. ¿Cómo se encuentra Gerardo Andoroña? Si en el caso de que llegara el último día, y aunque llegara a pasar primero o segundo lugar, y llegara a ser la mujer, que es la única que está participando, que es Claudia Sheinbaum, ¿Usted apoyaría a Claudia Sheinbaum si ella fuera la que tomara esa rienda de la representación? Sí, yo... A ver, a nadie que le pregunte va a decir que va a perder. O sea, todos estamos participando con la intención de ganar. Y yo creo que en mi caso se me ha subestimado. Primero no me incluían en las encuestas. Decían que yo no iba a participar, decían que yo no iba a estar aquí, y soy el único que está aquí por un esfuerzo durísimo, a contracorriente. A mí no me fue dado nada, al contrario, se me cerraban los caminos. Ha sido una hazaña colectiva, porque no es un logro personal, es un apoyo muy importante de la gente, y que el PT se mantuvo firme en proponerme como su aspirante a la coordinación. Segundo, me empezaron a incluir en las encuestas y me reconocían, yo creo que estoy mejor que eso, me reconocían un indiscutible tercer lugar. Hoy me ponen en un aparente cuarto lugar, en realidad, empatado con la angustia. ¿No? Porque, a ver, un punto arriba, un punto abajo. Dependiendo de la casa encuestadora. Bueno, no les creo nada. Pero aunque así fuese, yo no traigo un espectacular. Yo no traigo recursos. Lo más, la inversión más fuerte que traigo es el Noroña Bus, que ya lo verán, ahora sí que en persona, a las once de la mañana, ahí en el crucero. Entonces, este, pues es evidente que hay un fenómeno en torno a la persona. La pregunta sería, ¿me dará de aquí a agosto, porque se redujeron los tiempos, iba a ser hasta noviembre? Yo creo que sí. ¿Cómo lo sabremos? Pues lo sabremos, en la encuesta, las encuestas que se hagan. A esas yo me atengo, a las que se van a hacer en agosto y septiembre. Porque es tan dispar que hay encuestas que dicen que va arriba a Marcos. Hay otras que dicen que va arriba a Claude, hay otras que dicen que yo tengo el ocho, otros que dicen que tengo el veinticinco. O sea, es una disparidad absoluta. Yo no les daría mayor relevancia que el que, pues hay esos referentes. Yo no tengo ninguna medición propia. No propuse casas encuestadoras. Tenía derecho a dos. No las propuse. De ese tamaño, sin confianza en el compañero presidente y en que va a garantizar que las cosas se hagan bien. Entonces, yo creo que les voy a ganar la verdad. Pero, si no es así, yo voy a reconocerlo. Firmé, lo he declarado, soy un convencido de la unidad y no tengo ningún problema. Pero, pero, buenos días. Coincide usted con Marcelo, perdón, coincide usted con los señalamientos que hay acerca de la presunta participación o el uso de los servidores de la nación para la campaña de Claudia Schoenberg y si se descubriera que pese a la buena voluntad del presidente porque se haga un proceso limpio, si se cometieran irregularidades, si usted impugnaría de alguna manera o qué medidas ha previsto que podría tomar ante una posible contaminación de este proceso internacional. La pregunta permite una reflexión, una respuesta singular. No hay sanciones. Es un proceso que parte de la buena fe y que parte de que la sanción la dará el pueblo castigando a quien está haciendo prácticas incorrectas. Y yo creo que es una apuesta correcta e interesante porque yo creo que se están equivocando quienes están apostando dinero que está generando más que apoyo e indignación de nuestro movimiento. Oposiones críticas de nuestro movimiento. El uso de prácticas que hemos combatido toda la vida como el uso de aparates, está estrictamente prohibido que funcionarios del gobierno de cualquier nivel participen. El secretario del gobierno de Puebla estaba coordinando la campaña de Claudia. Subí un par de veces en Puebla y dije, bueno, pues eso no puede ser. A mí se me olvidó comentárselo el sábado que estábamos ahí juntos. Pero ya anunció el secretario del gobierno su renuncia y que se va a coordinar la campaña de Claudia. Pues eso es lo que debería haber hecho desde un principio, pero nunca es tarde. Pues esas cosas está bien que se corrijan, que se planteen. Yo, por ejemplo, comento que voy a mandar esa carta solicitándose retirar los espectaculares o se contabilice cuanto han invertido en ello. si no lo hacen, pues la sanción es pública. No hay un espacio de impugnación. La Dirección Nacional de Morena es la que de alguna manera junto con el Consejo Nacional conduce el proceso. La máxima autoridad es el compañero presidente que se erigió, lo vuelvo a insistir, en garante la unidad y la transparencia del método. Y yo creo que, bueno, inclusive arriesgarte a que el compañero presidente con la mañanera diga, oiga, ¿qué pasó ahí? Uy, eso sería una cosa de un impacto muy fuerte ante nuestro movimiento. Entonces, yo me imagino que eso es un poco el ambiente que hay. Yo he estado apostando con los compañeros a hablar directamente las cosas, pero si alguna no se corrige, pues hay que planteárselo a Mario Regado y a los compañeros dirigentes de la coalición y eso es lo que yo haré. Como en el caso de los espectaculares, yo veo que se están haciendo que la Virgen les habla, pues creo que hay que formalizar la petición. Y en el caso de los servidores de la Nación, sí. Ah, lo de los servidores de la Nación, ahora sí que he escuchado versiones, no tengo elementos, sería incorrecto, eso sería absolutamente inmoral, ilegal, incorrecto, pero no sé si esté sucediendo lo mismo. Marqurix Noticias, María Cristina de la Cruz, este, Gerardo, quienes te siguen están muy extrañados de que estás hablando muy bajito, siempre te escuchan con voz bronca, con voz de varón, así, ahorita dice, está demasiado suavecito, no a lo que nos tienes acostumbrados, entonces, pues a ver si puedes levantar un poquito la voz, ¿no? Este, porque dicen que no soy yo, si vas a o no apoyar a Claudia Sheinbaum para la presidencia, hay inversiones, este, eh, Gerardo, de que tú realmente te estás para dividir el voto, para ver qué sacas, y ese video donde Claudia se dirige despectivamente a ti, incluso dice que apestas, entonces, es, digo, llamando al que es gobernador, o sea. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esa es una majadería, esa es una majadería, que tú ves por bueno, un video, yo ve toda la semana dando ruedas de prensa, toda la semana, porque yo estaba ahí a un lado, o sea, Claudia es racista, es clasista, no es compañera y amiga, me parece que es incorrecto, que den por bueno, esos subtítulos absolutamente insidiosos, insidiosos, que una persona contraria al movimiento, eso no sucedió, o sea, está truqueado ese video, claro, pero si eso lo aclaramos hace ocho años, claro, estuve, inclusive estuve con López Ocha, hablando del tema, estuve con Pepe Cárdenas, en mi videocharla, todo mundo sacó la información de mi videocharla ese día en la noche, cuando dije lo que había sucedido en el Consejo Nacional de Morena, eso es público, entonces, seguir, perdón, o sea, seguir con esa intriga no es correcto, lo que pasa es que está circulando, se volvió a ver por Dios mirar, pero es mentira, pues está circulando la versión mía, está circulando la versión mía, ustedes han oído, se imaginan que Durazo, Alfonso Durazo, Guadalajara, de Sonora, se aguantaría una cosa así y no saldría a decir, sí, me dijo esto, es una compañera incorrecta, no lo diría, pues claro que lo diría, pero además, si eso fue aclarado, si eso no es tema, eso fue absolutamente aclarado, me extraña, porque tú eres una periodista aguda, me extraña, que en esta parte, porque anda, anda a ser una discapulante, y viral, y viral, y viral, y su sociedad que es reciente, pues puede seguir 800 años, pero cuando han visto una conducta racista, y clasista, no solo de Claudia, sino alguno de los compañeros que aspiramos, o sea, tenemos todos una calidad política, una calidad moral, una calidad ética, que sería inaceptable, una cosa de ese tipo, lo que la compañera Claudia Sheinbaum reclama, es que se nos pidió, que llegásemos solos, al consejo nacional, y Marcelo, y Monreal, llevaron porra, y la porra de Marcelo, la agredió, eso es lo que reclama, a la compañera, eso quedó absolutamente aclarado, oye, no, oye, entonces seguir, no, pero a ver, espérame nomás, o sea, seguir en ese insidio es incorrecto, seguir en ese insidio es incorrecto, vuelvo al inicio, me reclaman en mis video charlas, pues que hablo bajito, como si estuviera platicando, y como no pusimos micrófono acá, pues no se oye, pero lo otro, yo voy a apoyar a quien gane, a quien gane, más porque yo voy a ganar, nada más faltaba que no me apoyaran, es como la intriga que traían la semana pasada, que yo iba a declinar, por Claudia, pues como voy a declinar, si me costó tanto trabajo llegar aquí, o sea, nada de la Ciudad de México, nada de la Ciudad de México, yo quiero ser el relevo, el compañero presidente López Obrador, no estoy buscando acomodo, no estoy buscando acomodo, o sea, yo entré con toda la intención, es increíble, que se me regaté, el mérito de la hazaña, que estamos realizando, que es una hazaña, insisto, a ver, yo no, yo ya soy hermanito, el compañero presidente, pero no era, él planteó siempre tres nombres, luego incluyó a Monreal, y tuve que abrirme camino, abrazo partido, para estar aquí, hay un fenómeno, insisto, en torno a mi persona, los sondeos que se hacen, están las encuestas, pero los sondeos que se hacen, en la red de los gano casi todos, llego a un lugar, ahorita, lo voy a decir, no lo quería decir, ahorita, hasta podría mostrar, no sé qué cantidad, me entregué, los compañeros, me dan una muestra de amor, que es, que me saludan, y como si fueran policía de tránsito, se pongo adentro, y me dan un billete, y yo no, o sea, no me desprese, yo quiero apoyar tu recorrido, saben que mi único ingreso, era el de diputado, y la gente está cubriendo, mi actividad, yo creo que eso, a ningún compañero le sucede, no creo que haya una manifestación de amor, no porque el dinero sea amor, sino porque es tan duro, para la gente ganar dinero, que lo dé con absoluta confianza, es una cosa impresionante, y claro, oye, perdón, cuando dice mi otra pregunta, más una cuestión, Marcelo declaró, que él, no plantea plan B, pero no descarta, no descarta declinar, el asunto es, a ver, a ver, vamos a, a ver, compañeros, a ver, por favor, con orden, porque está terminando, no me voy a ir, sí, no me voy a ir, vamos a terminar, a ver, compañero, no, no interrumpa, por favor, a ver, fue Piserio Cedillo, de Quinto Poder, Periodismo Consentido, sí, este, pero quiero decir, que si no es tarde, que vaya a presentar una denuncia, por los, por los, no es denuncia, no es denuncia, sí, bueno, va a ser un reporte, va a ser, una petición, una petición, cuando, cuando, este, la campaña, la pre-campaña, de Claudia Sheinbaum, se inició, desde hace, ocho, o diez meses, sí, todo el país, si lo va a ver usted, está tapizado, de anuncios, de publicidad, de Claudia Sheinbaum, se le permitió, y aún, y ahora, empieza oficialmente, pero ya está todo tapizado, después de seis meses, de ocho meses, entonces, esto significa que, parece, que realmente tiene el respaldo, del presidente, de López Obrador, en este caso, no es una simulación, o es un intento, de usted, por meterse, que todos quisiéramos, Marcelo, se prestaría una simulación, yo creo que no, Monreal, se prestaría una simulación, no, Claudia, se prestaría una simulación, no, yo creo que, sería incorrecto, que me digan, que me presto una simulación, conociendo mi trayectoria política, entonces, ni estamos en un proceso, de simulación, se discutía, desde hace mucho tiempo, quién podía ser el relevo, el compañero presidente, desde hace mucho tiempo, cada quien armó su estrategia, para buscar ser el relevo, el compañero presidente, ellos le han invertido, al dinero, yo le he invertido, a recorrer el país, cada quien ha hecho su estrategia, me parece, que a partir, de que se emiten, los lineamientos, es otra condición, y esos lineamientos, no te exigen, que digas, cuánto estás gastando, pero Morena, planteó de alguna forma, un tope, al decirles, vamos a dar 5 millones, y están haciendo reportes, de esos gastos, y yo digo, compañeros, esos no son su gasto, o retiran su publicidad, o dicen, cuánto han invertido en ella, eso es lo que yo estoy planteando, no, ni siquiera estoy planteando, que la retiren, simplemente, que sean serios, en lo que están diciendo, punto, para que la gente, porque hace rato, me preguntaban, cuál es la sanción, cuál es el espacio, para dirimir, algún reclamo, que no es reclamo, simplemente, yo estoy diciendo, oigan, esto, hay que resolverlo así, entonces, cuál es la sanción, la gente, la gente, que va a decir, ah, no quieren informar, de cuánto gastó, no quieren informar, del origen, ah, caray, esto no, no pinta bien, pues, no lo apoyo, la otra parte, de mi pregunta, yo les pediría, no más, a ver, yo les pediría, que fuera, así que hay varios, que quieren preguntar, para dar oportunidad, es muy breve, en el, en el, en el reporte, digo, este gobierno, se ha distinguido, por promover el empleo, y varias cuestiones, es una realidad, ni siquiera la inversión, tampoco, es, solo, las grandes inversiones, que han llegado, dos, una en California, la otra que tenemos, sea, este, aquí del Tren Maya, y, y, hemos sido muy beneficiados, en el estado, lo mismo que todo el sureste de México, porque si hay obras, si hay muchas, pero hoy, hoy, ayer, anunció el cierre, de una empresa bien importante, de aquí, de Quintana Roo, de Altura Alternative, en donde, 120 trabajadores, se quedaron sin empleo, ahora, yo digo esto, si esto ha sucedido, con este gobierno, cuál es la actitud, del PT, para ofrecer como oferta, para en este proceso, bueno, primero, pues, que un hecho excepcional, lo planteé, como si fuera, un asunto generalizado, pues, me parece desafortunado, en este sistema, las empresas, nacen, crecen, se reproducen, y mueren, y eso, así será, porque así funciona, como la vida misma, entonces, plantear este tema, como, y luego, no es el PT, somos, seis compañeros, que aspiramos, lo diga al principio, la coordinación nacional, del movimiento, el PT, o el Moreno, o el Verde, están, ya, perdón, pero yo hablé, de la que, por eso, compañero, un ejemplo, por eso, por eso, es un ejemplo, pues, una bolondrina, nace verano, pero, vuelvo a insistir, así es, este sistema, las empresas, nacen, crecen, se reproducen, y mueren, unas nacen, otras crecen, y yo insistiría, además, que hay medidas cautelares, del INE, donde nosotros, no podemos hablar, de cuáles serían, nuestras propuestas, hacia adelante, podemos hablar, de qué está sucediendo, podemos inclusive, compartir nuestros sueños, pero no, puedes hablar, de este tipo de temas, de cómo resolverías, este tipo de sueños. Ok, Gerardo, tú, tú supones, Gerardo, tú supones, o propones, que Marcelo, no contiene el presidente. No, no, yo digo que, pareciera. Bueno, pareciera, tú dices que parece, ¿eso sería suficiente, para proponer, expulsarlo, de la contienda? No, claro que no, yo no, a ver, yo creo que valiera la pena, que nos escucháramos, porque, no es correcto, que pongan en mi boca, cosas que yo no he dicho, y yo, sostengo lo que digo, lo que yo digo, es, que si estuvimos, muy unitariamente, el sábado, o sea, que viene la declaración, de ayer, si además, el garante, de la unidad, y la transparencia, el método, es el compañero presidente, pero además, el compañero Marcelo, propuso dos casas encuestadoras, y si en la rifa, que hacen de las casas encuestadoras, salen las de él, ¿qué va a decir? ni siquiera se ha hecho el sorteo, y ya está cuestionando, a sus propias casas encuestadoras, las está cuestionando, de que le puedan hacer una tratada, yo creo que es una declaración desafortunada, lo dije, es una declaración desafortunada, a ver, yo quiero que Marcelo salga, yo quiero que Marcelo participe, y asuma el resultado, como lo haré yo, como lo firmamos todos, la declaración de Marcelo, a ver, si hubiera una cosa incorrecta, pues yo también la retramaría, o sea, me conocen, pero a ver, si yo le dije al compañero presidente, oye compañero presidente, ¿por qué no me invitaste a la cena? Es incorrecto, fue una actitud sectaria, o sea, yo no estoy planteando que saquen a nadie, si Marcelo gana, lo voy a apoyar, si Claudia gana, lo voy a apoyar, si Monreal gana, lo voy a apoyar, si Velasco gana, lo voy a apoyar, si Adán Augusto gana, lo voy a apoyar, y si yo gano, pues de Monge no me apoye. Aunque ganen a la mala, claro, has estado... Dije, aunque ganen a la mala, los voy a apoyar. A la mala son estas prácticas, que estamos viendo, y que son incorrectas, son incorrectas. Claro, me llama la atención, pero voy a ver las noticias, perdón, me llama la atención, desde, que nos hizo un presidente de la conferencia, inceste con lo que decía Marcelo, después han manifestado, que te ha costado mucho trabajo, el venir desde atrás, que no te tomaban en cuenta, no te harían los espacios, y que se sigue dando esto de las bandas, medios de comunicaciones, han estado mencionando, que hay acarreos muy fuertes, por ejemplo, encima, en Acapulco, apartemente, apoyas por gobernador, por el papá, de la gobernadora, y demás, pues hablamos de un suelo, que no es parejo, para esta contina. Sí, eso yo no lo oí. ¿Eso, perdón? Eso yo no lo oí. No, pero, todo esto, parte de lo que dijiste, y esto que te estoy diciendo, habla de un suelo, pues no parejo en la contina, cualquiera que tiene tres dedos de frente, podría decir esta afirmación, y este, vuelvo a dormir. Y, la cuestión aquí, es que me queda, claro que es congruente con el que dijiste, que ibas a apoyar el proceso, y que ibas a respetar los resultados, fuera por fuera, y que me queda, y que me queda, pero también me queda claro, que los demás pretendidos, también tienen derecho, de hacer ese tipo de señalamientos, y decir, ¿qué es lo que van a hacer, en caso de que, presidente, algo está fuera de mal? Pues si dices que es... Tú compartes la reflexión, yo no, porque, pide piso parejo, Marcelo, y era canciller, cuando pedía piso parejo, pues ella lo hubiera querido, yo la cancillería, un domingo en la mañana, yo hubiera querido, yo la secretaría de gobernación, un martes por la tarde, yo hubiera querido, yo el gobierno del DF, un sábado, cuando se iba, mi compañera y amiga Claudia, a recorrer el país, y yo no pido piso parejo, y no me quejo, y no tengo recursos, y no me quejo, yo no me estoy quejando de nada, yo lo que estoy diciendo es, compañeros, seamos malos, efectivamente, efectivamente, a mí me parece, lo dije también, no es cierto que haya empezado con lo de Marcelo, no es cierto, ahora sí que ahí está el video, yo dije, dentro de las muchas cosas que planteé, que me sorprendió la declaración de Marcelo, después del reconocimiento, el compañero presidente nos hizo, del carácter unitario que mantenimos, estamos en la foto, muy felices y sonrientes, ¿estarías así si tú piensas que te van a hacer una tratada?, ¿estarías así en una declaración cuando ni siquiera se han decidido qué encuestadoras van a ser las encuestas?, ¿estarías así si tú propusiste dos casas encuestadoras?, yo ni siquiera propuse casas encuestadoras, lo que yo estoy planteando es, compañeros, seamos serios, y seamos compañeros, quiten sus espectaculares, o digan lo que están gastando en ellos, quiten sus barbas, o digan lo que están gastando en ellos, seamos serios en el proceso, y seamos compañeros, yo no estoy descalificando a nadie, a ver, es evidente toda la estructura en favor de una de las personas que aspiran, eso es incorrecto, lo dije también, lo dije, entonces, eso, eso habla de piso y parejo, no, le dicen piso parejo a lo que es una contienda de Estado, ¿por qué no le dicen a las cosas por su nombre? les da temor decir que es mucho más fuerte, que digan que hay una campaña de Estado en favor de una de las personas que aspiran, a que digan que no hay piso parejo, eso no es cierto, ese piso disparejo, este, es natural, si, si fuera nombre de los medios, Beatriz, si, si no, no, porque solo están hablando los compañeros de los medios, perdón, este, entonces, yo creo que es por ahí, pero además, va a decidir la gente, yo vuelvo a insistir que la sanción, la da la gente, están subestimando al pueblo, por eso subestiman la aspiración, porque piensan que el pueblo es pura adorno, que el pueblo va a validar lo que la cópula, les digo yo a la cópula, ya decidió, y yo creo que se equivocan, que el pueblo no es comparsa, y que el pueblo están observando con mucha seriedad, lo que está sucediendo, y por eso les digo que les voy a ganar, pero bueno, pues eso no lo vamos a discutir, esa es mi percepción, pueden compartirlo o no, pero a finales de septiembre, de agosto, principios de septiembre, se verá. Señor, soy Santiago Rodas, de Cuadratín, Quintana Roo, este, oiga, ya escuchamos que usted está con el pueblo, escuchamos que Shen Bao, este, Felipe, el que sea, yo le voy a comentar algo, nosotros, los ciudadanos, vamos por un voto, vamos a ir a razonar nuestro voto a Chinganes, pero yo lo que le comento, Shen Bao, fue gobernadora, o bueno, aunque pidió la licencia, pero sigue siendo gobernadora, de la Ciudad de México, otro, Ebrard, también fue gobernador, todos fueron, todos fueron candidatos a gobernadores y ganados, yo le comento, usted es Noronha, Noronha, qué ha sido, cuáles han sido sus participaciones, y por qué, con el pueblo, bueno, yo creo que mi trayectoria es pública, ¿no? pues si es que es una descalificación, hombre, es una descalificación, o sea, ustedes tienen hijos, algunos, y cómo se atrevieron a tener hijos, si nunca antes habían tenido hijos, debieron haber tenido hijos antes, para tomar experiencia, para poder tener hijos, qué responsables son, entonces las cosas se hacen, compañeros y compañeras, Villa no tenía ninguna experiencia militar, y fue un general espléndido, Obregón no tenía ninguna experiencia militar, y fue el general victorioso, no perdió un brazo, pero no perdió una sola batalla, el general Lázaro Cárdenas, además de que no tenía experiencia militar, tenía tercero de primaria, Carlos Galinas tenía doctorado, tenía mucha experiencia, en robar, ¿no? O sea, bueno, Mancera, o sea, tiene mucha experiencia, debería ser candidato, ¿no? Bueno, la derecha anda, eh, enalteciendo, a la senadora Galvez, no tiene ninguna experiencia, de bocuario, sí fue delegada, catastrófica, ¿verdad? Benito Juárez. ¿Cuál es su fuerte? Este, Trump no tenía experiencia de gobierno, Biden no tenía experiencia de gobierno, bueno, creo que había sido vicepresidente, Lula, dirigente sindical, Evo Morales había sido legislador toda su vida, no tenía experiencia de gobierno, ¿no? ¿Dejó seguir? ¿Dejó seguir? ¿Cuál sería mi fuerte? La honestidad, el compromiso, la lucha, la entrega, los principios, la firmeza, la determinación, la claridad, la preparación, y el que vengo del corazón del pueblo, no me platican a mí, ¿me tienen que platicar ustedes que no tienen seguridad social? ¿me tienen que platicar que ustedes tienen salarios modestos, por decirlo suave, que no tienen los derechos más elementales, que es absolutamente injusto, que los hijos del pueblo y las hijas del pueblo vamos siempre a contracorriente, siempre manmodeados, siempre discriminados, siempre, no, ustedes no tienen preparación, ustedes no sirven, ustedes no valen para nada, ustedes solo valen para empujar el carro, es para lo único que los necesitamos, eso es lo que nos hacen siempre, y eso es lo que me están aplicando, compañeros, es totalmente incorrecto. ¿Cómo deja al partido estas prácticas que se están haciendo, precisamente por la televisión, cuando son las principales que ustedes han combatido durante muchos años, en contra de otros partidos? Fíjate que ese es el tema, ese es el tema que nosotros deberíamos con el ejemplo plantear lo que queremos para el país, y que por eso es criticable que haya campañas de Estado, que por eso es criticable que participen de manera velada funcionarios de gobierno, por eso es incorrecto que se utilicen campañas de dinero, que no sabes ni cuáles son y de dónde surgen, para buscar una responsabilidad. Yo creo que una gran asignatura pendiente es la democratización plena de la patria, la democratización de los partidos que son totalmente verticales, Morena, Peté, Verde y Tobos, la democratización de sindicatos, de organizaciones campesinas, de organizaciones de jóvenes, de profesionistas, de periodistas, de mujeres, de la diversidad, creación de organizaciones democráticas que empujen, y yo por eso planteo que estas cosas tienen que modificarse, y simplemente vuelvo a insistir, así como ustedes ven elementos críticos en nuestro proceso, pues la gente los está viendo, y yo no creo que la gente vaya a premiar con la coordinación nacional a quien está haciendo uso de estas prácticas incorrectas, así lo veo, quizás me equivoco, también en eso baso mi optimismo para alcanzar la coordinación nacional, que yo estoy jugando limpio, que cada que le hacen una cosa incorrecta a cualquiera de los compañeros, yo salgo en su defensa, que soy solidario, que soy compañero, que estoy peleando limpiamente, y que inclusive he dicho que si me ganan a la mala de todos modos lo reconoceré, cuando digo a la mala son con estas prácticas, no con fraude, yo no creo, no concibo, que el compañero presidente que ha sufrido fraudes electorales toda su vida, vaya a reproducir algo así, eso no tiene, por eso, por eso, recetiqué lo de Marcel, porque me parece que es en sentido estricto una falta de respeto, porque o tienes algo que reclamar y lo haces como yo lo he hecho, compañero presidente, ¿qué pasó aquí? No se lo mando decir, eh compañero, ¿qué pasó acá? O no especulas. Pero dice el presidente que no se va a meter, o sea, el compañero presidente ha dicho claramente que se va a meter, y que es el garante de la unidad y de la transparencia del método, lo dijo la noche del 28 de abril, reunido con los senadores y con los cuatro aspirantes de Morena, lo volvió a decir en la cena, lo que tampoco me invitó, y lo volvió a decir en los lineamientos que fueron aprobados por aclamación por el Consejo Electoral. Cuando ustedes hablan de que se mete el presidente es de que va a decidir, eso no lo va a hacer, pero de que está metido hasta el cuello para garantizar la unidad y la transparencia del método, eso es público. Claro que dijo que se iba a meter, en ese sentido, y luego sacan de contexto mi declaración, y dicen, dijo Noroña que el presidente se iba a meter en la elección. Oh, bueno, me aviento por la ventana. ¿Ese quiere ser el relevo del presidente y de la república, señor? ¿Que no tendría un plan B definitivamente, antes de que se están rasgando las vestiduras, los de Morena, y no podría apostarse mejor por el partido del trabajo, y hacer una gran alianza? Este, lo que dices es una contradicción, si estoy entendiendo bien. Si voy a por el partido del trabajo, no es una gran alianza, sino es una gran traición. Es romper la unidad del movimiento por ambición personal. Ese plan B se llama traición, y para mí la traición nunca es un plan aceptable. El plan B que tengo es ser coordinador nacional, de la coalición Morena-Pete-Verde, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y el plan C es ser coordinador nacional, y el plan D es ser coordinador nacional. Y si no se da ninguno de esos cuatro planes, me voy a vender libros. Yo decía que afuera de mi casa, pero como ya compré el Noroña Bus, y no me lo ha pagado el PT, pues entonces me voy a recorrer el país en el Noroña Bus. Pero no se le vea usted en ese tema del Noroña Bus, aunque sea un trabajo muy respetable. Sí, es mi profesor también. Usted ha sido un defensor de la Cuarta Transformación, y al no estar ahí usted en esa parte de la Cuarta Transformación, como que ya no hay quien sustituya esa fuerza que tiene usted, y el conocimiento jurídico que siempre ha gustado expresarlo. Le agradezco mucho el comentario. Ahí estaré siempre. O sea, en la lucha voy a estar siempre. En 2012, cuando empecé a vender libros, pues mi activismo como desobediencia civil en la lucha, ahí estuve todo el tiempo. Y vendía libros y estaba en la lucha. Y no pagaba impuestos en gasolinas, y no pagaba impuestos en alimentos, y convocaba a la gente a la lucha. Y estuve en Izmijilpan cuando repinieron, y estuve en los Chixlán, y estuve en la Torre Trump protestando contra el muro, diciéndole sí, sí, lo hacemos, pero volvemos al mapa de México en 1930. Yo nunca me voy a retirar de la política, que no se malentienda. Siempre voy a estar en la lucha. Pero cuando me buscan acomodo, también es malintencionado. Porque no, no puede ser, hombre, vete a tal cosa. Pues no me acomoden, yo me acomodo solo. Porque además, soy diputado de mayoría, y todavía tengo posibilidades de dos periodos más de reelección. La última vez que participé, gané con el 56% de los votos frente a una coalición PRI-PAN-PRP. En una tercera reelección, yo creo que yo ganaría, pero de Supercalle, en Zapalapa, que son muy, muy, muy lópez obradoristas. Ese diputado de Noruña, usted declaró que el PT es muy importante para la Comisión Morena, en dado caso de que pasara algo, que el PT se retirara, podría perder la presidencia. No se va a retirar el PT. Ya anunciaron la semana pasada, estamos juntos en las elecciones federales y en las locales. La elección de Coahuila es muy dolorosa. En Coahuila fuimos necios, fuimos arrogantes, fuimos divididos, y perdimos todos. Pasó lo que yo les dije que iba a pasar. Yo le dije al PT, que ya no es el fenómeno que ustedes dicen. Y no fue, ni siquiera le ganó a Guadiana. Y perdimos, le abrimos el camino a la derecha. Alejandro Moreno habría perdido todas las gubernaturas que tenía el PRI si hubiéramos ido juntos en Coahuila. Es la única que retenieron por nuestro amor. Es que vamos a no entender en que en el 2001 no ganamos 50 distritos de mayoría por ir divididos. O sea, seguir pensando en la división es una irresponsabilidad. Yo no me voy a prestar a la división. No me voy a prestar a ello. Yo voy a ir de coordinador nacional de los tres partidos o no voy a ir. En el tema de los PRIistas, los PRIistas solo tienen dos caminos. Su partido ya fue. O se vienen los del nacionalismo revolucionario al movimiento y los neoliberales con los paneaguados. Los que ayer renunciaron todos se van a acabar en las filas del PAN. Yo de esos no veo uno de ese. Nada más para precisar y que no se preste a malas interpretaciones. Cuando usted dice que hay una campaña de Estado, ¿se refiere en favor a quién? No voy a decir a favor de quién quien tengo ojos para ver que vea y ponga el nombre de su preferencia. ¿No le parece una contradicción el hecho de señalar y criticar que posiblemente podría haber un triunfo con base en malas prácticas y apoyarlo? No, no me parece una contradicción porque yo entré en estas condiciones. De modo que me haya enterado apenas de esa situación pues si la vengo viendo todo el año pasado, si vengo viendo lo que están haciendo, vengo observando los espectaculares en todo el país, acabo de estar en Mérida y hay un espectacular que dice Claudia Shein va a un presidenta. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, chiquito, revista Líderes, el primer capítulo del libro que dice pues es tramposo eso. Es tramposo, por eso yo digo o sea, ustedes son los que sacan el tema. No, es que el piso parejo no le dicen a las cosas por su nombre y luego quieren que yo diga cosas que ustedes están diciendo. Oye, ya están como Marcelo. Marquez, si tú lo has visto porque tienes ojos, ¿cuántas denuncias has presentado? Ninguna denuncia porque no hay denuncias, no hay un órgano interno, no hay un órgano de sanción, no hay nada. Aquí no hay nada. Ni 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 ni. Los únicos que han presentado ni 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 ni. Dice que yo voy a ir a que... A ver, yo no me voy a prestar esas cosas. Una, un... O sea, vas a ver el cochinero y que se voladita. Esas son palabras tuyas. No, pero dime, del señor presidente que tú tanto managlorias primero no hay cochinero. Primero no hay cochinero. Primero no hay cochinero. Esas son palabras tuyas que yo no comparto. ¿Qué hay entonces? Los únicos canes. ¿Qué hay entonces? Los únicos canes. Hay prácticas incorrectas que aquí estoy comentando. No, no, las palabras no son las líneas. Así dirían los bizantinos. Obradoras siempre hablaban que tanto managlorias. Era así. O sea, ¿de cuándo se vuelven finitos? Bueno. ¿De cuándo se volvieron finitos? Primero yo te he respetado, compañera. Yo también. Pero tú has hablado así. Yo no voy a decir lo que tú quieres que yo diga, pero tú yo no lo voy a decir. Hablando de... Respeto. Respeto, porque yo te he tratado con respeto y tú no... Y yo no te estoy tratando el respeto, te estoy comunicando. No, tú no me estás... Es que tú dices que la gente vea, pero tú no me estás tratando con respeto. ¿Estás cierto? ¿Estás cierto? No me estás tratando. Tú no me estás tratando con respeto. Tú no me estás tratando con respeto. Nada más para... Tú no me estás tratando con respeto. Tú no me estás tratando con respeto porque pones en mi boca palabras que yo no he dicho. Sería tonteía cuando te has viejo y ya he experimentado. O sea, ¿cómo te puedo poner con respeto? Termina entonces. ¿Cómo puedo poner palabras en tu boca si tú estás madurito? Madurito. Pero si es que estás madurito y tú sabes cómo... Primero no soy madurito ni tú estás madurito. Te pido respeto porque te trato con respeto. Entonces no te ha faltado nunca el respeto. Yo no soy madurito y tú no eres madurita. Trátame con respeto. Trátame con respeto o no. Trátame con respeto, compañera. Te he respetado. Te he respetado. lo que tú te he respetado. Esas irregularidades. Un respeto no me deja hablar ni modo que no levante la voz. tú estás hablando de irregularidades. para cerrar este tema que está en irregularidades. No, déjame que termine porque si no, no sabíamos. Yo les pido, compañero, o sea, a ti que te sigo tratando con respeto. Yo también. Bueno, compañera, ya terminaste o termina. Termina, por favor. Bien, parece que no me puedes decir que te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo, tú estás hablando de irregularidades. Yo digo lo que creo y lo que siento como tú dices lo que crees y lo que sientes. Termina, compañera. Te estoy preguntando. Entonces, con todas esas irregularidades, con todo ese cochinero que tú ves, tú aún así no presentarás ninguna denuncia. Así de simple. ¿Ya puedo hablar? Claro, por supuesto. Yo te pediría que no me interrumpas mientras contestas. A ver. Bueno, primero, yo no he hablado de cochinero. Tú dices cochinero y nos faltas al respeto. No. Bueno, compañera, déjame terminar. Ya, pero tú dices. Bueno, pues deja de interrumpirme, compañera. Pues ya, te estoy diciendo que no. Esto es falta de respeto. A ver, sigue diciendo. A ver, ¿de dónde te estoy faltando al respeto? Tú si me interrumpe. Sigue hablando. Termina. Habemos muchos ya. Respeto de los dos, por favor. No, a ver, compañero, no diga respeto de los dos porque yo estoy dando una rueda de prensa. Perdón, perdón, es que los dos están levantando mucho la voz. Por eso, compañero, pues si estoy hablando y me interrumpen. Sí, ya. Y si estoy respondiendo y alza la voz, pues yo tengo que hablar más para hacerme oír. Tienes razón. O sea, ¿cuál es razón? ¿Tienes razón? Yo no estoy faltando al respeto. Te estoy hablando a la ley regularmente. Te estoy dejando hablar. No, 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 no. Háblale. Pues háblale. El tema que usted mencionaba sobre las barjas, obviamente no es una queja de usted, sino que los partidos políticos de oposición metieron una denuncia ante el tribunal electoral, la cual el tribunal electoral ya está observando esos temas de las barjas. Puede tumbar a las a los coordinadores que están buscando esta parte, ¿no? ¿Qué obedece ahí esa parte? Yo no lo sé, fíjate. Yo no he presentado ninguna impugnación ante el INE ni lo haré. La oposición ha presentado múltiples quejas y el INE en términos generales lo que emitió fueron medidas cautelares de qué temas se pueden tratar. y no ha detenido el proceso. Yo no creo que nos pueda pasar lo que sucedió en Guerrero o Michoacán que eliminen a alguien en la mesa. Yo creo que hay que ganarles en el proceso, que hay que ganarles en la encuesta y creo que eso es lo que debemos hacer. Gracias. En el caso de que gane usted señaló que no solamente seguirá la línea de trabajo que existe sino que profundizará. ¿A qué se refiere con eso? Yo por ejemplo estoy convencido que debemos lograr que ningún niño o ninguna niña trabaje, que nadie pase a nuestra patria, que todo el mundo coma tres veces al día, que no se haga negocio ni con la salud ni con la seguridad del pueblo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas. Si te queda que en el futuro a su propio camino en la búsqueda de la felicidad y creo que hay que convocar un poder constituyente para recuperar todo lo que es el pueblo, ponerlo al servicio del pueblo y hacer otro poder judicial porque está totalmente corrompido. Esa es cosa, o sea, yo no he escuchado que mis compañeros lo planteen y yo estoy convencido que por ahí debemos. General, no hay peligro que pase en este proceso de Tamaulipas. ¿A qué se refiere? A esa división que se tiene en Tamaulipas pensando que la dirección de Tamaulipas y Tamaulipas. ¿Perdón? Coahuila, perdón. ¿Dónde la dirección de Morena a nivel nacional decidió que un candidato era el más adecuado? Este no estuvo de acuerdo con eso. ¿Hay esa posibilidad en Tamaulipas? No, yo creo que se dio una evaluación excepcional en Coahuila, un mal procesamiento porque no es que Morena haya decidido que el compañero era mejor candidato, ganó la impuesta y Mejía que la perdió o sí, así fue. Bueno, y tan la ganó que sacó más votos que Mejía. Mejía nunca salió arriba de Guadiana, nunca, ni en ninguna encuesta ni en el resultado final de la elección. O sea, el fenómeno que decía Mejía de sí mismo, que decía el PT que era Mejía no existió y Morena procesó mal. A mí me consta, yo participé en ello, el PT tenía cuatro candidaturas y Morena le daba solo dos. Y yo dije a Mario, Mario, es un absurdo que regatece esas dos posiciones el PT que conviene en base solo porque va a tener mucho mejor rendimiento que el que tendría en la coalición, mucho mejor resultado. En ese sentido, el PT tuvo el mejor resultado que haya tenido en Coahuila, pero el resultado para el movimiento fue la derrota. No veo cómo se fuera de reproducir acá. Yo no voy a romper la coalición. Yo no voy a irme por ambición. Quien rompa por ambición se lo chupa la bruja. no hay comisiones para eso. Aún te vas a ir de candidato del PRI-PAN pero en el nombre de candidato de un movimiento desahuciado, ¿no? Eso no, esa opción no existe. Muchas gracias. ¿Por qué deberíamos votar por usted? Bueno, primero, es la coordinación de la que está resolviendo lo que está cerrado. Un hombre de izquierda, un hombre comprometido, un hombre que está siempre en la lucha social, siempre en las causas del pueblo, un hombre que surgió del corazón del pueblo, un hombre al que no se le ha regalado nada. Yo he venido... Bueno, la derecha hasta me está copiando, está presentando una propuesta supuestamente de alguien que surgió del corazón del pueblo o no supuestamente, pero que le ha dado la espalda al pueblo. Hay que ver sus votaciones, hay que ver en qué partidos están, rematadores del patrimonio nacional. Yo siempre he estado en la izquierda, siempre en la lucha y siempre comprometido por el pueblo. Yo creo que esas son las razones de por qué la gente está viendo con simpatía porque yo no podría estar disputando la posibilidad de ser coronado nacional sin el apoyo del pueblo. Ese es el apoyo que traigo, no traigo dinero, no traigo ni un centavo, ni un centavo. Muchas gracias compañero. ¿Oye? No, es una... Una pregunta más porque por allá no tenemos... Yo, pero no quiero llegar a la presidencia ya veo que lo de besos y abrazos que no está funcionando. ¿Usted tiene algún plan ya para atacar la desigualdiencia? Es un plan que sí. Correcto, este señalamiento. Yo no veo al compañero presidente a las seis de la mañana diciéndole al secretario de la defensa cuántos abrazos dio el ejército y no veo el de la Marina. ¿Cuántos abrazos dieron? Y al de la Guardia Nacional, ¿Cuántos abrazos dieron? Es una... Es una... Es una simpleza que digan eso que esa no es la política de seguridad. Pero él lo dice, ¿eh? No, no, nosotros. A ver, no. Esa... Él dijo abrazos para el pueblo. Poco afectamos la inteligencia. Él dijo abrazos para el pueblo. Él lo dijo. Bueno, que saquen... Bueno, que saquen... Ahora resulta. Bueno, bueno, bueno. Ustedes tienen su interpretación. Yo digo la vida. Él ha dicho con los narcos no nos tapa en ningún lado. Bueno, nos tapa. No va a valer las bonitas. Bueno, llegamos a la presidencia que seguiré con ese mismo del abrazo al abrazo o tendría otro plan más. Yo ya dije que los resultados arrojan en todos los indicadores bajas de los índices del PIB. En todos. O sea, el resultado está a la vista. Si se ha pacificado el país o no se ha pacificado el país sería también un destropósito decir eso. Y lo dije en algún momento de la rueda de prensa. Yo creo que habría una discusión sobre la legalización de las drogas. No estoy diciendo que se legalicen. Estoy diciendo que habría que abrir una discusión porque yo no veo camino para quitarle el poder económico, militar y político a los grupos de crimen organizados sin la legalización. Es una idea fuerte, es una idea aturcante, implica problemas con el gobierno de Estados Unidos que es el principal consumidor de droga del mundo y que son profundamente hipócritas porque usan el dinero producto de la droga para su economía. Los grupos que aquí funcionan son los que distribuyen droga en Estados Unidos y no mueven un dedo allá. Entonces, ese tema lo tenemos que discutir porque yo veo muy difícil la pacificación del país sin resolver el problema del crimen organizado y de los grupos poderosos en este sentido. Yo creo que es el elemento de tus números ¿cómo van? ¿Cómo van tus números? Tú dices voy a ganar ¿en qué te vas a...? Fíjense, voy a... No puedo decir quién de los seis aspirantes el sábado. Me dijo tú estás mucho mejor de lo que tú crees y le dije no, yo creo que estoy disputando y me dijo efectivamente en tercer lugar no estás me dijo yo tengo mediciones estás en una condición excepcional y me dijo te las voy a compartir si me las comparte pues las haré públicas si no yo sigo hoy me invistiendo hay indicadores mis compañeros los que se dicen punteros van a una entrevista y sus entrevistas tienen doscientos mil trescientos mil en meses y la mía en unos días llega a un millón gano los sondeos en las redes sociales lo veo en la gente que va a las reuniones yo tardo en entrar a la asamblea y tardo en salir lo veo en las manifestaciones de amor no solo de respaldo de la gente en todos los lugares a los que voy yo veo eso no me estoy dando cuerda solo pero si no es así pues no es así y ya y me equivoqué tranquilo y reconoceré quien ganó y a otra cosa muchas gracias gracias